Si un silencio vale más que mil palabras Y si más vale soñar que despertar Si hasta a veces el azúcar sabe amarga Y si me giro hacia tu lado y tú no estás Si las noches son tan largas con tu ausencia Si de día hay solo nube, sol jamás Mi guitarra canta cuando llora el alma Y hacen carreras para ver quién llora más Si me giro hacia tu lado y tú no estás Y ahora que ya no hay nadie que sonríe Y ahora que si cambiamos de canal Y ahora que si mi vida era otra vida Y ahora que si me da igual Si me giro hacia tu lado y tú no estás Si me giro hacia tu lado y tú no estás No se escuchan violines en la cena No hay estrellas dibujadas sobre el mar Si las flores solo tienen dos colores Y en el marco de la mesa una postal Ya no vuelan mariposas en las tripas Y esa niña que me amaba ya no está Si no huelen tus perfumes en la cena Si no huelen tus perfumes en mi almohada Y si la vida solo pasa por pasar Si me giro hacia tu lado y tú no estás Y ahora que ya no hay nadie que sonríe Y ahora que si llegamos al final Y ahora que nuestra vida era mentira Y ahora que si me da igual Si me giro hacia tu lado y tú no estás Si me giro hacia tu lado y tú no estás Si me giro hacia tu lado y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás, y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás